Hola a todos, hoy vamos a hacer la reseña de Cacuzón, un juego de Klaus Jürgen Böebe o algo así, no sé cómo se pronuncia, publicado aquí en México por Debir, la versión en español, bueno supongo que en España también, y bueno en Cacuzón se supone que no sé qué somos, no tengo la menor idea de qué somos, pero lo que hace es simplemente poner una loseta en el tablero siempre y cuando se conecte con las demás y poner a tus meeples para que te den puntos. Una vez que hayas hecho eso, cuando se llena todo el tablero, puntúas y el que tenga la mayor cantidad de puntos, gana. Bueno, pues este juego ganó el Spiel de Jahres en 2001, así que tiene más de 10 años y sigue siendo muy jugado en todos los grupos a los que he asistido, por lo menos si no lo han jugado, creo que deberían jugarlo, es el primero de los juegos en los que se utiliza la colocación de los Zetas como mecanismo principal y también creo que es el primero que introdujo a los meeples en el mundo de los juegos de mesa. Bueno, pues es un juego bastante divertido, diría pues que es familiar, lo he jugado con ya muchas personas y ha habido respuestas diversas, a algunos les ha gustado mucho por la por la sencillez y a otros no les ha gustado por esa misma razón. Sé que hay torneos en los que pues el nivel de competición es muy alto y como se juega principalmente es de dos personas. Este modo en particular creo que es como se siente ahí la pues la ventaja de conocer todos los todos los todas las los Zetas. Aquí vienen todas las los Zetas que existen y la cantidad de ellas que hay en el juego. Una vez que conoces eso, pues el juego de tres a más jugadores se vuelve un poco pues de saber y esperar qué es lo que va a pasar. Eso es un poco el contra que a mí no me gusta porque ya sabes qué es lo que va a pasar y estás supeditado o estás amarrado a lo que va a pasar. La colocación de la ficha depende mucho de qué es lo que te salga. En ese sentido creo que pues está bien, tiene ahí ese factor de suerte, pero tampoco es que tenga muchísima estrategia. En el juego de dos, sin embargo, es mucho más estratégico porque sabes exactamente cuáles están en el juego, sabes exactamente qué es lo que necesitas para para completar tu ciudad o tus granjeros o para entrar a la granja del otro jugador y demás. En ese sentido creo que el juego de dos jugadores es mucho más estratégico que los demás, pero de todos modos tiene bastante, tienes bastantes opciones para hacer. Los componentes son de primera calidad, las losetas tienen dibujitos muy bonitos y son bastante anchas, si se alcanza a ver y pues es bastante bueno. Los meeples son de distintos colores, son normales, de madera y son los clásicos. Espero que, a ver si se alcanzan a ver por ahí, creo que sí, muy bien, son los clásicos. Las reglas en español son no confusas, hay varias cosas que no me quedaron muy claras, pero se resuelven conforme vas jugando. La utilización de los granjeros aquí fue un poco confusa porque no sabíamos al principio, en el primer juego, si había que, si podías usar, si podías poner un granjero en la granja de alguien más o no, pero una vez que lo jugamos se entiende perfectamente. Pues creo que es un juego que todos deberían jugar. Tiene, pues tiene bastante estrategia para los jugadores más ávidos y es bastante sencillo para los jugadores más jóvenes. Creo que es un juego muy familiar, pero con nivel de competición en un juego de dos jugadores. Así que, pues recomendamos Carcassonne, un juego de Klaus Jürgen. Y bueno, recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa. ¡Adiós!